Una maleta estándar de una mujer de vacaciones. Madre mía. Encontrad el que se inventó en el siglo XVII. Dos minutos, no cortéis el cable de la respuesta correcta. Las lentes bifocales no, cortadlo ya. La licra, el azul, el azul no, porque la licra es sintética. Cuidado que esto va a tener un taponazo. La licra no. Tres, dos, uno. Continúa. Es del siglo XX. La fotocopiadora. Fotocopiadora tampoco. Fotocopiadora tampoco. Tres, dos, uno. Continúa. Del siglo XX también. Calculadora digital. La calculadora digital que es el blanco. Calculadora digital blanco. Calculadora digital blanco. Es que hay que comprobar el color. Tres, dos, uno. Adiós, bote. La inventó Pascal en 1642. Trabajaba con dígitos. Fue la primera calculadora que trabajó con dígitos. Pascal me ha puesto perdido. Yo decía. Os falta una callita, ¿no? Para esta taza, que os habéis comido. Pero bueno, os lleváis 2.100 euros. ¡Muy bien! Los rocieros vuelven en el siguiente programa. Y no solamente eso, sino que en el siguiente programa el bote será de 90.000. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.